Mírame Dime si me quieres tanto como yo Si puedes perdonar al fin a este corazón que está Muriendo por tenerte a mi lado, besar tus labios Quisiera poder detener el tiempo en mis manos Otra vez y decirte que te amo Que no puedo estar ni un día más sin tu amor Siénteme Y déjame estrechar tus manos Otra vez y verás que es verdad que mi corazón está Muriendo por tenerte a mi lado, besar tus labios Quisiera poder detener el tiempo en mis manos Otra vez y decirte que te amo Que no puedo estar ni un día más sin tu amor Te extraño tanto, tanto que me cuesta respirar Te extraño tanto y siento que la vida se me va Te extraño tanto, tanto que mi corazón está Te extraño tanto, tanto que mi corazón está Muriendo por tenerte a mi lado, besar tus labios Quisiera poder detener el tiempo en mis manos Otra vez y decirte que te amo Que no puedo estar ni un día más sin tu amor Oh, 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 oh Gracias.